Bien, pues aquí en el espacio de memorándum hemos dado cabida a muchos aspectos de la cultura y algo fundamental que está pasando en la cultura en el estado de Guanajuato es lo que sucede alrededor del fórum que está ubicado en León. Y para que nos hable de este espacio, de cómo se conformó, de los eventos que suceden ahí, se encuentra con nosotros Arturo Joel Padilla, que es director general del fórum cultural. Así es Enrique, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y que nos platique y que nos aclare precisamente la confusión que a veces hay con otros espacios. Sí, sí, con mucho gusto Enrique, mira, el fórum cultural Guanajuato es un órgano desconcentrado del gobierno del estado. Tiene ocho años de haberse fundado y ha sido un referente de ocho años para acá. Mi generación es una generación que creció sin museos en la ciudad de León y ha sido realmente novedoso cómo se ha venido gestando en el fórum cultural una serie de eventos que tú conoces que tienen que ver con ya una oferta cultural nueva completamente. Pero va más allá de eso Enrique, va más allá de eso porque finalmente el fórum tiene una cobertura no municipal, sino regional y en algunos casos, en algunos casos muy específicos, de algunas presentaciones que ahorita te platico, ya es de cobertura nacional. Entonces, bueno, esa es realmente una gran oportunidad que tenemos los guanajuatenses, los mexicanos de poder tener este espacio. Claro, bueno, ocho años es un buen tiempo, sin embargo, también podemos considerar que es joven este espacio. Para tratar de ubicar a la gente que no ha ido a este lugar, les decimos primero que está en León y quisiera espacialmente nos ubique qué corresponde, qué lugares están dentro de este gran marco cultural. Con mucho gusto Enrique, fíjate que está ubicado en un lugar muy estratégico porque si lo vemos así de manera macro terrenal, se encuentra el centro de convenciones, explora la feria y a un lado se encuentra el fórum cultural de Guanajuato. Entonces, todo este complejo urbano habla mucho de lo que es el turismo de negocios, el turismo de diversión y el fórum cultural habla del turismo cultural. Entonces, esa es una estrategia conjunta, muy interesante. Se reactivan muchas actividades de toda naturaleza y es muy interesante ver cómo la cultura convive con otras actividades que tienen que ver con los negocios y tienen que ver con la diversión. Entonces, eso es un fenómeno extraordinario. Concretamente es el interior, déjame decirte que el espacio está articulado por una calzada que le llamamos calzada de las artes. Esta calzada es un espacio al aire libre que el público se ha venido apropiando de manera natural. Ahí tenemos niños de escuelas que van y juegan, se apropian de los jardines, tenemos tomas fotográficas, tenemos eventos al aire libre, bueno, tenemos todo tipo de espectáculos y eventos y situaciones. En los organismos que articulan la calzada de las artes en orden de… De la avenida principal. Exactamente, exactamente. La calzada de los héroes hacia el fondo, empezando por el lado derecho, viéndolo de frente, se encuentra la biblioteca Wilberto Jiménez Moreno, posteriormente se encuentra la unidad académica de la Universidad de Guanajuato, el Teatro del Bicentenario al fondo, del lado derecho el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y cerramos con el Auditorio Mateo Herrera. De mi dirección depende el Teatro del Bicentenario, el Museo de Arte e Historia, el Auditorio Mateo Herrera y todos los espacios exteriores. Tenemos vinculación con la biblioteca que la dirige el Instituto Estatal de Cultura y tenemos vinculación con la Universidad de Guanajuato que tiene su propia rectoría. Entonces, esto es un complejo que va desde la lectura hasta las artes escénicas, las artes plásticas, la producción académica, porque tenemos ahí la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato y de Cultura y algo que nos interesa mucho, espectáculos a la aire libre, porque esto nos hace vender un boleto en el Teatro del Bicentenario para una ópera a entre 300 a 1.200 pesos, pero también tenemos, por ejemplo, tuvimos a Michael Nyman en la Calzada de las Artes sin costo. Entonces, es también una estrategia cultural que va para todo el público. Claro, además los espacios, estos exteriores son bastante agradables. Hay un espacio que también he utilizado que está atrás del museo, muy interesante y que en la noche se pone muy rico ir a poder escuchar una música o asistir a algún evento en esa parte. El Jardín de las Culturas es una extensión del museo. Hay una visión también tan novedosa como tu centro de operaciones aquí, que es extraordinario, que tiene que ver con abrir el museo. Es decir, el museo ya no solamente pueden ser cuatro paredes, tiene que abrirse. Entonces, lo abrimos a través del Jardín de las Culturas, que es una manera de que el público llegue, toque, se tire en el pasto y no necesariamente tenga que… Sentarse en una butaca. Exactamente. Es de alguna manera desacralizar el espacio artístico. Ahora, al interior de estos espacios podemos hablar de que se está hablando de que crearon lugares modernos, atractivos. Me quisiera referir primero al museo. Tiene un aprovechamiento espacial muy rico, pero además la forma en como han abordado la museografía es moderna, es bastante accesible al público. Sí, mira, tenemos claro algo muy importante. El museo tiene que ser didáctico y tiene que abrirse a que el público se sienta muy cómodo. No queremos hacer un espacio donde se sientan rígidos, queremos que se sientan cómodos y es un espacio también muy versátil porque tenemos una gran cantidad de metros cuadrados que nos permiten dividir, extender, complementar. Es muy versátil el espacio. Y además los nombres de los espacios de las salas hacen homenaje a los artistas que casi nadie conoce. Conocemos por supuesto a Diego Rivera, que es extraordinario, a Frida Kahlo, que es también extraordinario, pero la historia no le echó tanta justicia a Mateo Herrera o a Feliciano Peña o a García Guerrero. Entonces, las salas tienen los nombres de estos artistas para poder impulsar también la propia producción que ellos hicieron. Y son espacios amplísimos. Ahí tenemos desde un espacio que puede ser para una curaduría muy delicada hasta una muy abierta. Es muy versátil. Pero también la integración de nuevas formas de comunicación y además interactivas. El utilizar también la multimedia para poder contextualizar lo que se presenta en cada muestra, eso lo hace muy atractivo al público en general. Sí, hay un consejo del cual yo recibo indicaciones. Es un consejo que está presidido por el señor gobernador, está presidido por el rector de la Universidad de Guanajuato, el ayuntamiento, consejeros ciudadanos. Y ellos, por eso parece que me desvío un poco, pero tiene que ver con esto que me preguntas. Ellos están muy al pendiente de este tipo de cuidados de la museografía porque nosotros nos debemos al público. O sea, queremos hacer un espacio museográfico y museístico que tenga que ver con entablar vínculos con el público. No queremos de ninguna manera ser un museo lejano, sino muy cercano y muy próximo. Déjame platicarte algo que me dijo un niño hace tres semanas aproximadamente. Un niño como de siete años me dijo, oiga, ¿puedo pasar al museo? Le digo, ¿por qué no puedes pasar? Me dice, ¿por qué tengo tenis? Le digo, no, tú puedes pasar con tenis, puedes pasar descalzo, puedes pasar con una gorra o sin gorra, o puedes pasar con una playera, con una camisa, con tus pantalones de mezclilla o con unos shorts. Puedes pasar como tú quieras. Entonces, es un poco desmitificar esta sacralidad que tenemos del espacio. Ahora, si hablamos del teatro bicentenario, estamos hablando de un teatro de los más modernos que hay actualmente en el país. Y no dicho por nosotros, sino por los especialistas que han actuado ahí. Me refiero a directores de orquesta, directores de ópera, y que han presumido las instalaciones de ese espacio. Es un espacio maravilloso, es un espacio diseñado por Augusto Quijano. A propósito, el museo fue diseñado por el arquitecto Aurelio Nuño, extraordinario también. Y el teatro por Augusto Quijano, un teatro maravilloso, ya lo conocen, con una acústica extraordinaria, con mucha versatilidad también, con una serie de servicios al interior, magistrales, con una sala de estudio, con una acústica también extraordinaria. Bueno, realmente es un espacio digno de cualquier parte del mundo. Bueno, ya hablamos de esta parte de los espacios, de dónde se encuentra, pero hay algo fundamental y que a la gente le interesaría saber. ¿Qué puede ver ya en estas fechas? ¿Qué le podemos recomendar para que asista y para que siga creciendo esta propuesta cultural que tiene el fórum? Mira, ahorita en este momento, Enrique, estamos trabajando con la ópera de caballería rusticana y payasos. Es una producción extraordinaria. Realmente la ópera es un reloj suizo que tiene que trabajar perfectamente entre escenografía, actores, orquesta, luces, traducción. Todo es realmente un reloj suizo. Ahorita lo tenemos en este mes de agosto. Tenemos en el Museo de Arte e Historia, tenemos una exposición muy interesante sobre las zonas arqueológicas del Estado de Guanajuato. Porque se ha hecho un trabajo muy interesante de rescate a través del gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de la Cultura y también con la participación muy importante del INA, del Instituto de Antropología e Historia de Guanajuato, que han venido rescatando lo que anteriormente nosotros no conocíamos. Los guanajuatenses creíamos que no teníamos un pasado prehispánico importante. Realmente tenemos asentamientos muy importantes. Mesoamérica, Colinda, ya en estas tierras con Aridoamérica. Y realmente en Guanajuato hay asentamientos muy importantes. Hay plazas, hay mercados, hay juegos de pelota, hay centros ceremoniales, hay pirámides. Entonces, bueno, lo hacemos de una manera muy didáctica, dignificando mucho lo que se ha venido haciendo en los últimos dos sexenios con gobierno del Estado. Está Plazuelas, está Peralta, está Cañada de la Virgen, está Victoria, en fin, Cóporo, Alfaro, El León. Bueno, son realmente centros ceremoniales muy importantes que han venido dignificando mucho lo que es nuestro pasado. Y tenemos otra exposición sobre artistas de Guanajuato. El artista de Guanajuato es un artista que se ha venido conformando a lo largo de mucho tiempo aquí en Guanajuato. Somos productores de artistas muy importantes. Bueno, está Chávez Morado, Diego Rivera, Mateo Herrera, Feliciano Peña, el maestro Jesús Gallardo, que estimamos mucho. En fin, hay muchos. Jesús Martínez, bueno, podría seguir nombrando muchos. Entonces, hemos hecho una serie de exposiciones con la intención de poder darles espacio de manera colectiva a todos estos artistas que se han venido conformando a través del tiempo. El año pasado hicimos un colectivo de 30 artistas, ahora lo tenemos de otros 30 que son completamente distintos. Y la intención es que el próximo año abramos el espacio a otros 30 artistas con la intención de poder dar un espacio cada vez más consolidado a ellos. Es lo que tenemos ahorita en el museo. Algo muy importante, Enrique, muy brevemente, tenemos la sala de cultura regional que es permanente. Los invito a que lo vayan a ver porque es un discurso narrativo de lo que es el estado de Guanajuato, conventos, retablos, nuestra producción minera, nuestra producción prehispánica. Y también tenemos el canon griego. El canon griego es una sala que nos permite regresar a nuestros orígenes occidentales, es decir, nuestros orígenes europeos con sede en el pensamiento occidental. ¿Por qué pensamos como pensamos? Pues pensamos por nuestro pensamiento grecolatino. Entonces, bueno, ahí está mucho de esta propuesta didáctica para entender mucho qué somos, a dónde vamos, qué queremos hacer. Entonces, bueno, los invitamos a estos espacios. Bueno, además de esto, está una oferta mucho más amplia. También tienen cursos, tienen asunto para niños. Siempre hay muchas cosas por las cuales asistir al espacio. Siempre tenemos de manera permanente eventos, Enrique, tenemos talleres de niños y son niños que invitamos a pintar con sus abuelos, con sus padres, con sus hermanos. Es decir, provocamos también el encuentro familiar. No solamente es que no queremos que el niño sea un pintor, queremos que el niño exprese sus emociones de una manera muy lúdica, acompañado del padre, de la madre, del abuelo. Y hay producciones de niños extraordinarias. Tenemos conferencias permanentemente. Normalmente hablamos de lo que tenemos. Nos gusta mucho hablar de los contenidos. ¿Por qué Payasos, la ópera de Payasos se hace con esta producción? Y tratamos de ir más allá. ¿Por qué el payaso se inserta un escenario dentro de otro escenario? ¿Por qué es tan dramático? ¿Por qué es breve? Entonces, bueno, nos vamos mucho a los contenidos académicos, que es lo que nos interesa mucho, formar público. Bueno, por otro lado, quisiera yo también hablar acerca de esta relación que ha habido de la universidad con el foro, más allá de que comparten un espacio. Las muestras que se han hecho, recuerdo el año pasado fue la Eduyes, ahí en el museo. Por otra parte, el sistema de radio, televisión y hipermedios, hemos hecho coproducción de las óperas, por lo menos ya cuatro óperas, de las que se han presentado en el Teatro Bicentenario, junto con Canal 22. O sea, que ha habido una estrecha relación con la universidad. Bueno, la Universidad de Guanajuato para nosotros es entrañable. Es entrañable por muchas razones. Y una de las razones es muy emotiva. Yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato, tanto por mi licenciatura, maestría y doctorado, mi alma está aquí, en la Universidad de Guanajuato. Pero va más allá de una situación personal, es institucional. En mi consejo, como te comentaba Enrique, un escaño no tiene la representatividad de la Universidad de Guanajuato. Tenemos a la Universidad de Guanajuato estudios culturales en el propio foro. Y además, algo muy importante es que nuestra vinculación con el señor rector, con la USU, es muy importante la USU, con extensión universitaria, es permanente. Nuestra propuesta suma a la Universidad de Guanajuato de una manera muy entrañable, porque la Universidad de Guanajuato tiene una propuesta cultural que, sumada a lo que nosotros hacemos, podemos hablar un solo lenguaje. Y entonces, bueno, estamos haciendo esfuerzos conjuntos muy importantes. Claro. Muy bien. Ahora, quisiera retomar el tema de estos eventos que están. ¿Qué otra cosa puede encontrar quien quiera asistir? Mira, déjame, déjame, hoy te podría comentar ahorita, en el Auditorio Mateo Herrera, tenemos el hechizo de la danza el 29 de agosto. En el Auditorio Mateo Herrera, te he platicado muy poco, es un auditorio de 230 butacas, que tiene una acústica extraordinaria y está destinado para música de cámara. Nosotros vamos a tener el Cervantino en el Fórum Cultural como una extensión también, como una propuesta del municipio, más bien del Fórum Cultural conjuntamente con el esfuerzo que hace el municipio, conjuntamente con el Estado de Guanajuato. Vamos a tener el Cuarteto Faure en el Cervantino, vamos a tener una compañía extraordinaria en el Teatro del Bicentenario que se llama Non Nova, vamos a tener la Camerata Bariloche y algo muy importante, vamos a tener a la UZU en el Cervantino en el Teatro del Bicentenario. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato va a estar con nosotros. Nosotros en el Cervantino, en el Teatro del Bicentenario y de manera muy permanente tenemos una gran cantidad de eventos. Nosotros en septiembre cumplimos nueve años, ahorita te digo ocho años porque somos los años que hemos cumplido, pero en septiembre cumplimos nueve años. Entonces en noviembre tenemos una serie de eventos de celebración de los nueve años y el próximo año vamos a aventar la casa por la ventana porque cumplimos diez años. Entonces bueno, ahorita en este momento estamos prácticamente cerrando ya este último semestre con eventos de cámara. Tiene el primer viola de la Orquesta Filarmónica de Berlín que va a tocar con uno de los violinistas más virtuosos mexicanos, por cierto, que toca en el Cuarteto Bamber, Raúl Arias va a estar en la Auditorio Mateo Herrera a principios de septiembre. En fin, viene una gran cantidad de eventos que ojalá o nos puedan acompañar. ¿Dónde podemos seguir esta serie de eventos? ¿Tienen alguna página electrónica? Sí, mira, tenemos este librito que te comparto. Es un librito que viene en todos los eventos. Es un librito mensual. Sin embargo, tiene un tiraje que no llega al público que realmente en ciertas ocasiones quiere ir. Hay público de México que le interesa la ópera y no tiene posibilidades de tener acceso a este libro. Entonces bueno, la página del Foro Cultural es www.foruncultural.guanajuato.gov.mx Ahí están todos los eventos que se van a presentar en los próximos cinco meses hasta diciembre. Todas las particularidades del museo, del teatro, de la calzada, los costos, en fin, viene toda la información. Y si se apuntan, creo que ahí es donde uno se apunta para recibir correos electrónicos de los eventos que están cercanos. Sí, por supuesto. Tenemos una conexión a través del Facebook, del Twitter, entramos en comunicación directa con el público. Ahí vienen nuestros correos electrónicos, viene el mío, viene el de todos los servidores públicos que trabajamos en el Foro. Y en ocasiones entablamos vínculos muy interesantes a través de este tipo de comunicación, no solamente con artistas, sino con públicos. Claro. Muy bien. Bueno, pues nosotros estaremos siguiendo estas actividades, estaremos anunciándolas aquí. Y quisiera, pues, quedar en una próxima entrevista. Encantado. Seguir platicando acerca de estos temas y seguir anunciando la programación que ustedes tienen. Y que van cambiando, la permanente y la que van cambiando a lo largo del año. Encantado, Enrique. Yo estoy para servirte, para servirles. Y además déjame felicitarte por este espacio. Estoy realmente encantado con este espacio que tienes de comunicación extraordinaria aquí en la universidad. Felicidades. Muchas gracias, pues, este espacio queda a disposición de poder extender estos eventos que valen la pena, que la gente se entere y que la gente asista. Claro. Yo haría una recomendación a que vayan, a que se den una vuelta, a que asistan al museo, a que vayan al Teatro Bicentenario. Es más, solo a caminar por esa calzada. Exactamente. En la tarde es agradabilísimo pasar un momento por ahí. Es extraordinario. Bueno, hay niños y hay familias que solamente van a sentarse y a contemplar la tarde. Y eso es extraordinario. Y en un ratito se pueden dar una vuelta al museo. Así es, así es, Enrique. Los esperamos. Ojalá puedan ir. Muchas gracias. A ti, Enrique. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!